hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo el canal aquí estamos en blog por con craven el cazador y nada pues vamos a ir a la siguiente mazmorra pero antes de estar revisando las equipaciones y me voy a equipar esta que no nos lo habíamos puesto nunca pero joder la verdad es que es guapa tío me gusta un montón la verdad que las equipaciones de globos son una pasada entonces pues nos vamos a poner un rato esta de la equipación negra de ya hargul no sé si hay gorra o similar yermo de hierro de ya hargul pues me voy a poner la gorra de lobo gris vale pues vamos a ir así un rato entonces vamos a ver si tenemos que reparar el arma la reparamos vamos a revisar un momentito las gemas vamos a equiparnos esta vale vale bueno de la espada y del otro arma No lo vamos a mirar. O sí, no sé si equiparme otra vez un ratillo la sierra giratoria, que es que me gusta un montón. Con lo cual, pues sí que estaría bien revisar las gemas. Vale, vámonos. Si vemos que necesitamos hacer más daño, pues bueno, nos volvemos a equipar nuestra hacha. Y yo creo que el resto lo vamos a gastar en viales. En la anterior mazmorra hemos gastado bastante viales. Y tenemos solo 12 de lucidez. No vamos a gastar lucidez de momento. Vale, vamos a ir a esta, a loran inferior. He estado mirando porque había un cáliz que no... A ver, no puedo ver los cálices si no hago el ritual, supongo. Bueno, había un cáliz que vimos que era el de Tumeru Il, o algo así, o como se pronuncia, que es que lo conseguimos al acabar con Amigdala. Pues nada, vámonos a esta mazmorra. No tenemos que hacer nada más por aquí. Entonces, venga, vamos para allá. A loran inferior. A loran inferior. Vale. Pues aquí estamos. Es que me encanta este arma. Bueno, vamos a ver qué tal nos va, si no, lo dicho, nos cambiamos de nuevo a la hacha. Vale, aquí está. Aquí hay otro farolillo, lo encendemos. Mira, ahí hay un enemigo esperándonos, pero vamos antes por la puerta esta de aquí en medio. Ojo. Vale, muerto. Buah, los lobos, tío. Qué mal se me dan. Aunque bueno, la verdad es que vamos súper chetaos, eh, ahora. Y bueno, como está mazmorra tenemos toda la vida. Pues vamos a ver qué tal. Buah, otro de estos que son súper pesados. Coño. Coño. Hostia, ¿qué ha dado? ¿Eh? Hostia, el lobo. ¿Y tú dónde has salido? Hostia, ¿te decides o no? Vale, pues como no te decidías... Pues tú que has saltado de ahí arriba. Vamos a subir. Joder, los gritos, tío. Desgarradores. Cómo acojonan. Vale, tenemos esta puerta que está cerrada. Bueno, vamos a ver. No se podrá abrir por aquí, ¿no? Cuando tienen pinchos hacia este lado. No se pueden abrir. Es por el otro lado. O, vamos, me da la sensación, ¿no? Vale, a ver aquí qué hay. Como hay alguien por detrás. Ahí va. Coño. ¿Quién nos ha tirado ese rayo? Abrimos el cofre. ¿Ha sido el propio enemigo con el que estábamos luchando? El que nos ha tirado el rayo, porque no hay nadie más por aquí. Oye, esta es la puerta que hemos visto por el otro lado. Pues sí. Vale, entonces tenemos que subir por la escalera. Así que vamos por el otro lado. Vale. Una puerta ahí. Otra a este lado. Vamos por aquella y luego ya abrimos esta. Vale. Vale. Muerto. ¿De aquí quién hay? No veo enemigos. No me fío. Pero parece que no hay enemigos, ¿no? Pero oigo algo. Ah, estás aquí. Joder. Son estos enemigos. Los que lanzan el rayo. Vale. Abrimos el cofre. Y nada más. Hay por aquí. Así que... Joder. ¡Joder! Ojo, ojo. Joder. Las trampas estas que te hacen... Que aparecen enemigos. Que nunca sé dónde están. No sé cuál es. La baldosa es esta de aquí. Bueno. Me voy. No vaya a ser que vuelvan a aparecer. Pues vamos por la otra puerta. Ojo. 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 Hostia. Coño Mátale, joder Buah, tío Es que este lo he visto y he dicho Me voy y me cambio al hacha Le he visto venir A balanzarse sobre mí y he dicho Oh, tía A ver, espera Por el otro lado, ¿no? Oh, dios, esos enemigos, tío Qué locura Vale, nadie más, ¿no? Abrimos el atabuz Vale, pues ya está todo Así que vámonos Vale, pues ya está todo Vale, pues ya está todo Y nada, pues continuamos por aquí Hola ¿Llego desde aquí? Ah, no Vale, muerto Bueno, está la puerta que hay que desbloquear Ojo con las trampas Vale, pues nada más por aquí Pues venga, vamos a cruzar el puente Aquí hay una puerta Y por aquí nada más Vamos a entrar Muerto Abrimos esta puerta ¡Hostia! Me cago en que me he chocado ahí contra la pared Vale Bueno, me he puesto la hacha por si había aquí algún enemigo de estos súper agresivos Pero nos ha aparecido la araña por aquí Vale, aquí otro puente Y ahí abajo se puede saltar Cruzamos Cruzamos Vale, ya está el mecanismo Ah, vale, este es de los que lanzan rayos ¿No hay nadie más? Este no lo va a ver, ¿verdad? Sí Sí O si Ya me ha dado desde su casa Vale, muerto Mecanismo desbloqueado Y ahí abajo se puede saltar Ah, es que hemos subido Ese es el camino de vuelta Y aquel de ahí abajo Supongo que será en el siguiente nivel Ah, por aquí, joder Digo, espérate Que está todo cerrado Eso es Pues ya está todo entonces, ¿no? Tenemos que abrir la puerta que habrá un boss Vamos a gastar los ecos Vamos a ver qué tenemos almacenado aquí Voy a recuperar este papel rayo que tenemos Pega los enemigos para desorientarlos Una hoja de hueso cubierta con líquido Cefalorraquídeo Utilizada por guardianes del antiguo laberinto Especialmente por los que presiden los rituales Si la hoja corta a una víctima El fluido verde entumece los sentidos temporalmente Y perturba las habilidades motoras del blanco La hoja roma debe cortar para lograrlo Y luego se rompe Hostia, este... Este objeto tiene buena pinta, ¿no? No se puede recuperar la hoja de hueso de chamán Ya que se superaría el máximo en almacenamiento Ah, que tengo En el inventario A ver Anda, tengo aquí Pues yo creo que voy a probar esto Tiene buena pinta, ¿eh? Vale Y... ¿Y qué hacemos con los... Con los ecol de sangre? Porque subir de nivel no podemos Vamos por 114 Tenemos 98 Pues la verdad es que vamos súper chetaos, ¿eh? Vitalidad 50 Fuerza 45 Venga, viales Pues vámonos Y esto con los bosses Servirá de algo Lo podríamos probar con un boss A ver Ah, todavía no es boss Bueno, sí Es aquí O no, a ver Hay una escalera Aquí va a ser, ¿no? Bestia plateada De Loran Hostia Ahí, le he dado Va, a esta la vamos a reventar Yo creo, ¿eh? Hostia Ojo Bueno, espérate No hablen muy alto Vale Pues sí La hemos reventado Presa asesinada Buah, chaval Después de los bosses De la anterior Mammorra Esto... Vamos Es un paseo por el parque Bueno, aquí no hay nada Claro En las zonas de los bosses No se va a ver nada Vale, pues vamos a... Tocar el farol Pues nos ha dado 121.000 ecos de sangre, ¿eh? Vamos al sueño del cazador Y bueno, pues... Yo creo que A lo mejor Dao que nos interesa Subir la habilidad Porque ya está El nivel de fuerza Yo no creo que El escalado de las armas Suba mucho Vale, pues... Continuamos Pues nada, este boss Me ha sorprendido Por lo fácil que ha sido Vale, pues... Seguimos Vamos a bajar Al siguiente nivel Ah, pensaba que esto Era una puerta Vale, aquí está el farol Lo encendemos Y seguimos Y seguimos Hostia, oigo pasos, ¿eh? Coño Estos meten veneno, ¿no? Hostia, hay aquí unos cuantos Paseándose Vale, muerto Vale, muerto Bueno, a ver, es que ya me he quedado otra vez con el hacha Ahí va, no le he dado Ahí va, no le he dado Cuidado con la estamina Vale Vale, estos los... No tienen estabilidad suficiente para resistir el golpe del hacha Coño Joder, pues también meten, ¿eh? Vale, tenemos... Tenemos una puerta ahí cerrada Otra puerta Bueno, vamos a ver si... Bueno, esta sí se podrá abrir, ¿no? Sí Y he visto una escalera O no Juraría que he visto una escalera Ah, mírala, ahí está Y aquí hay otra puerta Hostia, ¿qué es esto? Es como bruma aquí Pero bruma de un color así... Oscuro Vamos por arriba primero O vamos por aquí A ver, entonces tenemos Esta puerta Ah, esta no se puede abrir Por este lado Tenemos la escalera Y luego tenemos aquí estas dos puertas del otro lado Pues... Ah, mira, esta Es la que está bloqueada Que es la que está justo enfrente del farol Pues vamos primero por esta otra Y no hay nada más, ¿no? No hay más puertas, quiero decir Esta, esta de aquí Ah, sí, hay otra aquí Vale, pues vamos primero Por esta ¿En serio? Y aquí no hay pared oculta o similar No parece Bueno, pues entonces Lo único que tenemos es realmente La escalera aquella Hace mucho que no encontramos Paredes ocultas Yo no sé si es que ya en estas mazmorras Últimas que hemos ido Explorando no hay O que no nos hemos... O que no las hemos encontrado Pero vamos, el caso es que joder Lo de esa puerta Hostia Es que oigo ahí Un ruido que parece Algún enemigo Pues eso, lo de aquellas puertas Es un poco absurdo, ¿no? Salvo que Haya algo que No me haya dado cuenta A ver Eh, cuidado Esto es una trampa, ¿no? Vale, por aquí bajamos Accionamos la trampa Vamos, yo creo que esto es trampa, ¿no? Sí, era trampa Vale, entonces Por aquel lado bajamos Y por este lado hay algo Ah, mira, un enemigo Vale, muerto Aquí otra puerta Pues vamos primero por aquí Ya que estamos Hostia, que mal rollo, tío No veo a nadie por aquí Y ese ruido que había aquí es Ese gruñido de De bestia Vale, pues a ver Que tenemos por aquí Un puente Que debe ser el que vimos Desde allá arriba Ojo He visto allí algo En la puerta ¿Os habéis fijado? Ahí va Que es que Le tienes que dar O sea, tienes que estar más cerca Vale, es como un cuchillo Bueno, de momento voy a ponerme Esto otro Para no equivocarme O sea, que tienes que estar más cerca Para darle ¡Hostia! Joder No me acostumbro a estos enemigos Que de repente te aparecen De los ataúdes ¡Eh! Mierda ¿Vamos? No Coño Vale Venga, muertos Vale Y muerto Pues nada Nos hemos caído por ahí Recogemos esto Entonces Yo creo que aquí A lo mejor damos a la parte esa Ah, no Porque es que hemos cruzado el puente Por ahí hay una escalera Espera Antes de ir por esa escalera Ya que estamos aquí Vamos a ver Qué hay Tras esa puerta No sé si hay algo más No parece, ¿no? Pues vamos a abrir la puerta Vamos a ver Antes que por allí Vale Vale, muerto Hay una araña A ver, por aquí ¿Eh? Oye, por aquí No sé por dónde hemos venido Sí Por aquí Por aquí hemos venido Vale O sea, entonces Hemos venido por aquí Lo que pasa es que nos hemos caído Vamos a ver qué hay por aquí Vale, muerta Hostia Campanas Ojo No ha muerto Hostia Ahí hay otra Hostia Hostia No, no, no Déjame salir Vale Vale No hay más de las campanas ¿No? Es que juraría Que he oído alguna campana más Pero parece que no Vale, cogemos esto Menos mal Que no han bajado Los lobos Que por cierto No queda otro lobo aquí Míralo Ahí va Ahí va Bueno, estaba casi muerto Venga Cogemos esto Y nada más por aquí Entonces Abajo no hay ninguna puerta ¿No? No me he fijado en el fragor de la batalla Vale Vale, pues nada más por aquí Vamos a coger esto Que nos lo dejábamos Y vamos a volver Por donde veníamos No sé si he dejado algún enemigo Porque como he venido corriendo Al oír la campana Vale Vale, pues nada más O sea, entonces por aquí hemos dicho que veníamos Que nos hemos caído abajo Entonces a ver qué mal nos queda Si es que nos queda algo Bueno, sí debería quedarnos algo, ¿no? Porque no hemos encontrado El mecanismo que abre la puerta Vale, aquí es donde hemos caído Aquí nos hemos asomado Pero no hemos ido para allá Así que vamos a cruzar el puente Uy, miedito me da acercarme al precipicio Vale, me voy a aparecer una trampa Aunque era un poco raro Justo aquí Antes de esta puerta Ah, vale Este No es de los otros Más agresivos Pero como nos va a ver Pues para qué Vamos a andarnos con tonterías No llego, ¿no? Ahora sí Vale Pues un cofre Sangre ritual El ataúd Vale Vale, pues ya está Nada más por aquí Pues nos volvemos Joder, esto se ha movido Me ha dado un susto Pero no nos dejamos nada Porque no hemos encontrado el mecanismo Por aquí Volvemos A ver Por aquí Por aquí es donde estaba la de las campanas Eso es Pero aquí no había tampoco ninguna puerta Odio que haya este humillo Porque es que no veo nada Me tengo que acercar mucho A A las paredes Por cierto Fijaos lo que nos dejábamos aquí Pues Pues no sé Porque no nos queda nada ¿No? Cuidado Vamos a volvernos A ver A ver Aquí no hay nada tampoco Tampoco Hustia ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Mira, aquí está la trampa, ¿no? ¡Ah, espérate! Espérate, que nos falta... Vale, esta es la escalera, queda a la sala donde está el farol, bueno, anexo a donde está el farol, y es que nos falta esto. Ya me había olvidado de esta parte, ojo. Vale, muerto. Una puerta aquí. La abrimos. Ah, espérate, esa es la puerta que no podíamos abrir por el otro lado. Vale, pues seguimos bajando entonces. ¡Hostia! Vale, muerto. Vale. Buah, como odiosos enemigos, tío. ¡No! Uf, menos mal que tenemos bastante estamina. ¡Coño! ¿Muerto? Vale, muerto. Vale, este es el mecanismo. ¿Algún enemigo por aquí escondido? Camuflado al acecho. Parece que no. Vale, desbloqueado. Y a ver por aquí que hay. ¿Ratas? Vamos. 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 Buah, chaval, el hacha tiene un set de movimientos que es genial Buah, qué locura cuando vienen todas las ramas a la vez Vale, ahí hay uno solo Muy lejos Ahora más cerca Ah, me parece que por aquí se podía seguir, pero no Pues entonces ya está todo Vale, pues vámonos al al sueño del cazador Vale, esta es la puerta que tenemos que abrir Bienvenido a casa Pues yo creo que vamos a subir destreza que aunque escala menos el hacha pero seguro que en estos niveles escala mejor que ya la fuerza Y el resto viales Bueno, a Belagia tenemos 545 viales pero sinceramente ya es que a veces no sé qué hacer con los ecos de sangre Bueno, nivel 2 Se supone que ahora nos toca boss ¿No? Es que yo creo que vamos para la hora no sé si dejar aquí el capítulo porque seguro que tenemos un boss y luego habrá otro nivel Vamos a abrir la puerta a ver si es boss directamente o no A ver Ah, esto no es puerta Ah, aquí no hay puerta, ¿no? A lo mejor es boss directamente con lo cual aquí habría una vez que consigamos derrotarlo Habrá un farol así que venga, vamos y ya el siguiente nivel lo dejamos para el próximo capítulo Hostia, bestia bobinable Coño Coño Hostia Guau, tío me mató Aquí vamos Hostia Hostia Joder, tío Guau, tío Tío ¿Cómo le doy a este? Tío Ojo Dale Se me ha ido No No llegó No llegó Hostia Como van los viales ¿Qué hace? Buah Me quedo sin viales No Hostia ¿Qué es eso? Hostia Atrás No Hostia Hostia Me mata, tío Dale Dale No me jodas, tío Guau Aquí vamos Aquí vamos Te amo y Sí ¡Suscríbete! ¡Ah, mierda! ¡No, mierda! ¡Se me va! ¡Mierda! ¡Hostia, atrás! ¡Dale! ¡No hay más! ¡Otra! ¡Venga! ¡Muere, maldito! ¡Vale! ¡Presa asesinada! ¡Buah, chaval! ¡Qué agresivo, tío! ¡Qué locura de boss también! Bueno, creo que también tiene nada He mostrado varias veces Bueno, pues Aquí hay una lámpara Espérate, ya no hay nada más No hay ningún otro nivel Por aquí hemos venido Ah, no, sí Hay otro nivel Pensaba que habíamos venido por aquí Vale Nivel 3 Bueno, aquí hay una puerta Vamos a dejarla abierta Vale, aquí hay otro farol Vale, aquí hay otro farol Lo encendemos Vale Vale Esa es la puerta que tendremos que desbloquear Pero eso ya será en el próximo episodio Vámonos al sueño del cazador Vale Y vamos a dejar el capítulo hoy por aquí Está la muñeca dormida Así que no vamos a hacer mucho ruido La dejamos descansar Ya el próximo día Vemos qué hacemos con los ecos de sangre Así que nada Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el próximo Muchas gracias Hasta pronto